Hola, qué tal amigos de Zona Franca, mi nombre es Ana, mi derby name es Tongo, soy el 512 y hoy vamos a hablarles un poquito de lo que es el roller derby. El roller derby es un deporte de contacto en patines y es pues en cuatro ruedas y bueno, es un deporte que se juega en una pista oval y son 10 jugadoras dentro de la pista, 5 de un equipo y 5 del otro. Aquí no tenemos ningún tipo de pelota, los invitamos a que conozcan un poquito más. Nuestro equipo es bien importante para el juego o para cualquier entrenamiento, vamos a usar patinas de cuatro ruedas, en este caso estas llantas que yo estoy usando son para interior, si ustedes ven pues son un poquito más duras y eso pues tiene más confort en la pista y vamos a usar, en este caso yo uso unas puntas o unos topes que son un poquito más gruesos ya que yo juego la posición de bloqueadora y eso me da un poquito a mí más de sostén para el juego. Entonces vamos a usar nuestros patines, bien pues hay que estarles dando mantenimiento también, cuidar nuestros valeros de que no estén pues muy descuidados en cuanto a limpieza, etc. Y después vamos a tener nuestras rodilleras que pues por el momento de caer van a ser bien importantes, en este caso en el derby o en el patinaje pues preferimos caer de rodillas o de frente, ya que pues si nos caemos de hacia atrás pues podemos tener alguna lesión en la espalda, ¿no? Y bueno, son importantes las rodilleras, vamos a tener las coderas que pues en este caso si alguien te avienta o tienes algún contacto pues puedes caer y evitamos rasparnos los codos o que de las muñequeras, en este caso pues evitas el golpe, en este momento que haces el contacto pues evita que pues haya algún también alguna fractura, ¿no? Que algunas fracturas se van pues hasta el codo y pues eso es bien importante, también hay que tener en cuenta que cuando caemos pues metemos nuestras manos ya que puede pasar alguna otra jugadora y pasarnos por encima y pues nos va a quebrar también los dedos, ¿no? Entonces todo este tipo de caídas son importantes, es importante tener nuestro equipo, nosotros insistimos en que cuando tú empieces a entrenar, usas tu equipo completo, ya que pues no sabes bien cómo está esta onda de las caídas, pero pues también invertirle, ¿no? Algo que va a ser para tu protección. Vamos a tener el casco, en este caso este es un casco especial, es certificado, ya que pues con la caída te protege de cualquier lesión. El casco es bien importante, tenemos que tener bien puesto y pues que esté lo más apretado que se pueda, que nos dé aquí un dedo para que no se mueva, ¿no? No andar como los motociclistas que de repente pues andan así con el casco hacia atrás. Esto es bien importante porque sí pasa que hay golpes muy fuertes en la cabeza y pues pueden, no en el momento, pero después pueden ser muy peligrosos para ustedes. Y bueno, estas serán las partes que necesitamos. Nosotros como jugadoras pues el bucal es importante porque a veces depende de los tamaños de las jugadoras, puede haber alguien que te golpee en la cara y pues evitas cualquier lesión también con los dientes, ¿no? Que aparte de lo estético pues está la salud. Bueno, ella es Jenny, su derby name es Ninerfe y es el número 7. Y ella nos va a ayudar un poquito a explicar lo básico y vamos a empezar por la posición, que es bien importante, la posición es importante para no perder el equilibrio. Entonces hay que estar siempre con nuestras rodillas dobladas y nuestra cabeza viendo siempre hacia adelante. Entonces nuestra espalda recta y así vamos a evitar que con cualquier movimiento o con cualquier golpe que nos den pues nos caigamos o nos vayamos hacia atrás. Entonces, como les comentaba, es importante evitar caer de hacia atrás. Entonces vamos a tratar de siempre caer hacia adelante. En este caso Jenny va a doblar una rodilla para que ustedes vean cuál es la mejor manera de caernos hacia adelante. Vamos a empezar con una rodilla y nos levantamos. Entonces, siempre en esa posición. Nuestras rodillas bien dobladas, nuestra espalda recta y así si yo llego y la aviento, ella no va a tener ningún problema en su caída y al momento de levantarse. Entonces, si alguien llega por atrás, es lo mismo. Ella va a poder recuperarse sin ningún problema y sin ninguna lesión sobre todo. Bueno, espero que les haya gustado. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Uncuartito Derby en Instagram y Facebook. Muchas gracias. Uncuartito Derby en Instagram y Facebook. Uncuartito Derby en Instagram y Facebook.